Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a El ciclismo que suena, el podcast de B-Cycling Brands. Bienvenidos, más concretamente, al segundo de los tres episodios especiales que os estamos ofreciendo este verano y que tienen que ver con la industria del deporte en general y del ciclismo, obviamente, en particular. Antes de contaros de qué va esta segunda de las experiencias, que, como sabéis, surgen de un evento del mismo nombre que organizamos hace solo unas semanas para profesionales de la industria en Valencia, os queremos recordar que podéis escuchar este y el resto de los episodios en nuestra web, www.bcyclingbrands.com y en las principales plataformas de audio, Spotify, E-Vox y Apple Podcast. Además, como siempre, os recordamos, os animamos a que nos valoréis en Spotify, nos sigáis al podcast, a este formato, en las diferentes plataformas que acabamos de mencionar y que nos comentéis lo que consideréis enviándonos un email a info.bcyclingbrands.com. Sugerencias, quejas, críticas, cosas que podemos llegar a hacer bien incluso, en fin, lo que consideréis oportuno. En este segundo episodio, edición especial experiencias, hemos reunido a cuatro profesionales que saben mucho sobre el sector y sobre marketing y comunicación y la relación que a diferentes niveles y desde distintos enfoques se establece con los usuarios ciclistas. Usuarios ciclistas que potencialmente sois todos vosotros y también nosotros. Os dejamos ya, por tanto, con una conversación que modera Rodrigo Errasti, Communication Consultant en Imago Sport, y en la que nos acompañaron Silvia Comeche, Event Media Manager y CEO en la agencia July Contents, Héctor de la Cajiga, el director de Mediterranean Epic y Publicón Sports Event, y Laura Meseguer, que es presentadora en Eurosport e impulsora del proyecto en formato podcast y YouTube bajo el Mayot. A todos ellos y a vosotros, como siempre, mil gracias por estar ahí. Aparte de lo que ha dicho José Luis, debo decir que mi vinculación al ciclismo es que mi familia, mi padre quería que yo fuera ciclista, yo no tenía la voluntad que tenía Samuel, pero siempre he sido un gran oficial del ciclismo y, bueno, eso es lo que me permite, como usuario de ciclista aficionado, globero, vamos a decirlo así, pues tener cierta conexión con este mundo y con esta gente que tenemos aquí. Voy a empezar por Silvia, que es Silvia Comeche, que tiene, ella dice dos vidas, porque ella es periodista de formación y de profesión y tiene esa faceta de que tienes una empresa que genera contenidos y también, bueno, la parte de los eventos deportivos. Puedo contarla yo, pero bueno, creo que ha sido organizada event manager de muchos eventos distintos, tengo apuntado aquí Valencia Triatlón, Ibiza Maratón, la Vuelta de Ibiza de MBT, la Vuelta de Ciclotevista de Ibiza, que no sé si estoy para hacer esa o no, la Formentera de Nairran y luego, por ejemplo, bloque también en todo el tema de medios, ha sido event media manager de la Gran Fondo Busara, de los 15 kilómetros de la Valencia, de Barcelona Triatlón y de Cannes Triatlón. Con esa doble vida y esa experiencia que yo creo que te da una visión un poco más grande, digamos, de una pequeña introducción para que nos expliques cuál es tu vinculación al mundo ciclista, digamos, ¿no? Pues como decías, al final tengo esa doble vertiente, yo soy periodista de formación, he hecho periodismo deportivo y he hecho un poco de todo, he hecho casi una de las primeras cosas que hice fue con un equipo pequeñito de aquí, del UPV Bancaja, viajar a un montón de competiciones con el equipo y generar toda su comunicación, luego he trabajado en ciclismo a fondo, en ciclismo en ruta, en un montón de revistas, he dirigido una revista de triatlón, Trisense y unas cosas llevaron a las otras, por una parte tengo la agencia de comunicación donde trabajamos para diferentes sectores y por otra parte la comunicación, me llevo aquí en la primera edición del Valencia Triatlón a dirigir la comunicación y en la segunda ya me vi de directora de la carrera que la organizamos durante siete años y en estos 15 años casi pues he estado tanto dirigiendo eventos para organizaciones como eventos en propiedad y actualmente pues hay eventos con los que soy la directora de comunicación, como decías, la 15K nocturna de Valencia, son 10.000 personas hasta eventos más pequeñitos pero en el camino pues creamos desde cero la musara hasta llevarla arriba, hasta que pasó luego a manos de RPM, bueno he estado en muchos eventos siempre de ciclismo, running o triatlón y creo que es un privilegio poder vivirlo y poder entender las diferentes perspectivas de cuando lo cuentas desde el ámbito de la comunicación que tampoco es el mismo contarlo para un medio que hacer la comunicación de un evento porque en un evento tienes que vender inscripciones, contentar a instituciones, contentar a sponsors y en un medio lo que cuentas es la realidad de intentar enganchar al aficionado y generar más visitas o más usuarios que te vean, entonces, bueno, podemos contarlo desde los diferentes prismas. Bueno, de eventos también sabe mucho tu compañero que tienes ahí, Héctor de la Cajiga, que si no me equivoco eres director de público en Sports Event y ahí pues te has puesto de organizar eventos que no paras y que cuando lo empeces a contar me da como, no, a veces que es como uff, que me imagino que es lo mismo, el otro día para poder cuadrar y tener una pequeña charla aquí, la conversación surgió de todos los líos y de las agendas que era difícil cuadrar, pero sobre todo también de que uno iba, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, que luego entraremos a hablar de las quejas y de las peticiones que tiene cada uno, pero bueno, en el caso de Héctor, que es organizador de los eventos Mediterranean Epic, que si no me equivoco hay como los tres más destacados, la Gran Fondo, que yo creo que lleváis cuatro ediciones, con tres recorridos, que tiene embajadores, la que es más potente, digamos, es la MTB, que si no me he apuntado mal cuando el otro día charlamos, es prueba UCI por etapas, una de las consideradas de las mejores del mundo, que lo emitís en directo, que hay gente de 32 países que ha participado y luego tenéis la triatrón que ya este año ha llegado a 1.800 personas y habéis tenido ahí a Javier Gómez Moya, entonces cuéntanos cómo es tu vida relacionada con el mundo Mediterranean Epic, aparte de todo lo que has hecho antes, pero bueno, ahora yo lo he tratado de centrar porque si no aquí no paramos de contar las carreras. Mi vida es que yo me siento a gusto fuera de mi zona de confort, me han parido así y dices siempre, pues cuando ya dices, pues bueno, ahora ya estoy con varios eventos que ya funcionan casi solos porque ya tienen una inercia, pues te lias en uno nuevo, lo arrancas y bueno, pues así pasamos de hace 12 años crear un triatlón sprint en un pueblecito que no conocía a nadie y aprendiendo en el camino, ¿no? Si esto uno no es más listo ni mejor porque nace iluminado, sino porque lo ha hecho más veces, se ha aprendido de tus errores y corriges para la próxima y tienes pues esa inquietud, ¿no? de decir, bueno, a ver, cómo me puedo diferenciar del resto, cómo puedo mejorar mi evento, cómo puedo mejorar a la gente que trabaja conmigo y cómo podemos crecer y esto ha sido pues el resultado que comentas, pues de 7 o 8 eventos que antiguamente organizaba, pues han concentrado en 3 grandes eventos, los pequeños pues ya era un momento que llegaron a su máximo de evolución y no podíamos mejorarlos ya y ya pues deje de organizarlos y se centraron pues en 3 bajo la marca todo Mediterráneo en Epic, la de Mountain Bike que quizá pues ese es el evento más prestigioso, ¿no? que más nos ha dado a conocer porque está considerada como la segunda mejor carrera del mundo, retransmisión con Laura que gracias a esto pues estamos donde estamos y bueno pues participación élite es una prueba pues como diría mi amigo David es un gran slam, ¿no? y bueno pues el tener un gran slam y ser el organizador de un gran slam pues pues te da pues mucha satisfacción personal, ¿no? sobre todo en una zona que es Castellón donde no había una tradición ciclista, habían pequeñas pruebas y tal pero no habían grandes eventos y este pues ha sido mi evolución, ¿no? es decir pues bueno no había una prueba ciclista de gran fondo en Castellón, pues hablas con las administraciones, tenemos la suerte que la administración pública en Castellón está muy volcada en posicionar Castellón como un escenario deportivo de grandes eventos y esto evidentemente ayuda porque tú puedes ser francotirador pero como no te den balas, pues... De hecho, con ese perfil de clovero que he contado antes, como Samuel era embajador de una prueba aquí en Castellón, yo descubrí que Castellón, eso de La Plana, de ese... No, Plano, Plano no hay nada. De La Plana nada, me pegué una paliza de 3.200 de desnivel y llegué muerto a meta, o sea, quiero decir... Sí, sí, es el nombre trampa, es el nombre trampa. Y bueno, pues tenemos esa suerte de que al final esto pasa por motivación y luego pasa por suerte, porque la suerte siempre es un factor que no es determinante pero que si no la tienes pues como que no te da ese último empujón y esa suerte es que tenemos unas administraciones tanto a nivel Comunidad Valenciana como provincial, como locales que apuestan por el deporte y han visto en esta salida pues una forma de posicionar la región y pues traerme a mil y pico tíos en febrero, a unos 5.000 tíos en abril, siempre ha sido sol y playa, ¿no? Castellón tenía dos meses donde había gente y diez donde no. Entonces, pues claro, todas esas infraestructuras hoteleras, toda esa economía que se estancaba en dos o tres meses de la época estival, pues ahora se está con eventos deportivos, con Stash, con Workshops, y en esas estamos. Pues muy bien, ya lo ha comentado Héctor. Laura también está relacionada con los eventos deportivos, en su caso, porque muchas de las veces es la persona que acaba siendo la que, digamos, la presentadora o la que comunica, que yo creo que es la parte también muy importante de que en esos eventos se comunique bien el día del evento y también las previas. Al final, Silvia tiene la experiencia de eso y yo de haberlo vivido trabajando con embajadores, pero también un evento puede ser muy bueno, da igual que un evento, que un deportista, que como no comuniques bien lo que haces, no llegas a ningún sitio. Laura Meseguer, que al que le guste el ciclismo, pues seguramente la vea en Eurosport muchos días. Si creo que has hecho todas las facetas en el periodismo deportivo relacionados con el ciclismo, porque yo recordaba revistas, luego he visto más, pero bueno, te recordaba haber leído en Volata, en Velo, pero luego he leído que habías estado en Mayotte, en Ciclis, en Televisión, ya hemos dicho lo de Eurosport, el libro de Metiendo Codos que he podido leer y en el que sale Samuel en alguno de los capítulos y luego has hecho todo tipo de formatos audiovisuales. Y en Relacionados con Eventos, pues si no me equivoco, te he visto que habías estado, aparte de la Mediterránea, como ha dicho Héctor, en la Mallorca 312 y en la APSA Epic de Sudáfrica, ¿no? O sea, que no será porque no has conocido diferentes variedades de eventos y de lo que quieren la gente que va a los eventos y cómo se organizan. Sí, así es. Además, me estaba acordando ahora que a Héctor le conocí mirando Mayotte, me acuerdo que yo estaba en un lado, en la tienda de la Cape Epic, yo estaba en un lado y él estaba en otro y de pronto, hola, y digo, uy, un español. Y ya ahí empezamos a hablar, ¿verdad? Y surgió esta oportunidad. De shopping, ¿eh? De shopping. Estábamos de shopping y digo, mira, qué suerte. O sea, que realmente nunca sabes dónde está la oportunidad. Y como decía Héctor, a mí me pasa lo mismo, que es que yo nunca digo que no a ninguna oferta que me propongan, ¿no? Y lo de la Cape Epic se salía mucho de mi zona de confort porque yo hago ciclismo de carretera, ¿no? Y luego ya, pues, para dar una vuelta más, entonces Héctor ya me propuso lo de la Mediterranean Epic, que era retransmisión, cuando yo no soy comentarista, retransmisión de mountain bike, por suerte justo junto a Isma Aventura. Entonces, todo esto, la verdad, que te va abriendo el prisma, ¿no? O sea, tu visión, que ya no es ciclismo de carretera, que yo es lo que he estado haciendo, pues, de 2007, mi primera vuelta, que me acordaba que Samu fue podio, que yo no sabía nada de ciclismo. Era borde, entonces, ahí no quería... Pues es que yo no sabía nada de ciclismo en esa vuelta a España. O sea, caí de casualidad y fue uno de los primeros nombres que aprendí, el de Samuel, el de Carlos Astre y Efim Kim. Me acuerdo que fue el primero, empecé en Cangas de Onís, en Lagos. O sea, que para mí todo era nuevo, pero guardo muy buen recuerdo de esa vuelta. Entonces, siempre me he especializado en ciclismo de carretera. Hubo tres años que yo creo que era la única periodista junto a otro de... No hablo solo de España, sino en general, quizás junto a uno de Cycling News o así, que hacíamos las tres grandes vueltas. Y eso me ha ayudado a conocer muy bien a mis contemporáneos, como la generación de Samu. Pero también procuro ahora, que tenemos el programa La Montonera, no dejar de ir a las carreras para conocer. O sea, yo en cuanto hubo este cambio con la pandemia de generación, dije, tengo que estar ahí y conocerles. Porque luego será mucho más fácil cuando vas a hablar con ellos. Y así es. Pero a mí, sobre todo en ciclismo, lo que siempre me ha interesado más, y por eso me termino metiendo en más proyectos, o luego en el podcast o ahora en YouTube y tal, es más que el resultado, siempre es el cómo. Bueno, ha ganado, pero cómo has llegado hasta aquí. La mentalidad del ciclista es lo que a mí, del deportista, pero en este caso el ciclista es lo que a mí me parece más interesante. O sus vivencias, o cuando se rompen, ¿no? Se quiebran, entender cómo, qué ha pasado. Y siempre en las entrevistas, si me dejan 20 minutitos, empezamos hablando y al final termino metiendo el dedo por algún sitio, porque son ejemplo, yo creo, ¿no? Ejemplo de vida para todos. Es lo que más me atrajo de esa vuelta, en la que no conocían a el deporte, fueron los valores. Porque al final es un deporte que si no lo conoces no es fácil de aprender o entender en 21 días. Pero los valores, la fortaleza, tal, dije, jo, es que esto es como la vida comprimida, así pequeñito, y de lo que puedes aprender tanto. Y a día de hoy es lo que me sigue interesando todavía más. Bueno, como hablábamos a todos de cómo captar la audiencia, yo creo que una de las primeras cosas que habíamos hablado el otro día es, bueno, cuál es el perfil del consumidor, ¿no? De que cuando nosotros vamos a un evento, es decir, cuando tú estás y lo estás comentando, un evento hacia afuera, ya sea por televisión, te tienes que imaginar quién es el que te está viendo, pero sobre todo cuando vas a un evento en el que alguien participa, ¿cuál es el perfil del consumidor? Bueno, el otro día lo comentábamos con Héctor y contigo. Al final eso que comentaban ellos también, de lo rápido que ha evolucionado el deporte y que ha evolucionado todo, también ha pasado en el mundo de los eventos. Y además ha sido curioso, pero cada evento ha vivido como su vida rápida y su estabilización. Ha pasado en el running, en el ciclismo, en el triatlón que explotó y luego se mantuvieron algunos. Y ha pasado lo mismo con el tipo de perfil que se apunta. Pero yo creo que además que no hay un perfil genérico. Porque, por ejemplo, yo ahora que desde hace tres o cuatro años estoy de directora en la Ibiza Maratón, o sea, el perfil de las carreras de Ibiza, que están a media hora de avión de aquí, al perfil de la gente que me encuentro que se apunta en Valencia, no es el mismo. Entonces esto, no sé si Héctor estará de acuerdo conmigo, pero se hace también un poco complicado a nosotros pensar en lo que van a valorar o no, depende del perfil al que nos estemos dirigiendo. Porque igual antes invertías mucho tiempo a nivel de todos los aspectos técnicos de la carrera, que ahora también lo inviertes en los aspectos experienciales, pero también en la comunicación para conectar con unos y con otros, porque no buscan que le des el mismo mensaje. Sí, al final yo creo que, a ver, yo por mi formación de marketing y mi trabajo obsesivo, yo en cada evento segmento, hay a lo mejor tres, cuatro, cinco tipos de clientes distintos. El cliente y la forma de aproximarse a ese cliente no es el mismo. Es decir, hay ciertas formas de acercarse a cada uno de los clientes. Entonces, yo creo que el perfil del cliente es erróneo asumir que tengo un perfil en mi carrera o en cualquier tienda. No hay un perfil. Y hacer mini campañas. Es decir, bueno, ¿cómo puedo convencer al pro, cómo puedo convencer al amateur pseudo pro, y cómo puedo convencer al perfil de gente que viene simplemente a disfrutar de una experiencia? Y tú, Laura, ¿cómo lo ves cuando, cómo se acercan a ti ellos y cómo los percibes tú igual un poco más desde el otro punto de vista que no están cercano a ellos? O como audiencia, ¿no? Justo lo hablaba con Olga hoy en el desayuno, que es, yo creo que el consumidor de ciclismo, es muy difícil lo que decís vosotros. Es muy diferente. Puede ser un ciclista toda la semana que a lo mejor consume carreras ciclistas, pero luego no consume revistas o no consume reportajes o podcast, ¿no? Se queda en eso. Puede ser uno que no monta en bici y sí ve las carreras. O sea, yo creo que es muy distinto, ¿no? En Eurosport, yo creo que nuestra audiencia es un poquito más experta, digamos, pero a la vez siempre procuramos, al menos en el programa, no hablar como que todos fuesen unos entendidos o todos fuesen ciclistas, ¿no? O sea, un programa para mí, vamos, que no me empieces a hablar de vatios, de hacerlo complejo porque la gente se pierde. Y luego, pues, está el que le encanta Antonio Alix, que es ciclista, ciclista, ciclista y habla de los carriles de Madrid. Bueno, luego con Alix se cabrean porque grita mucho. También, también, o sea, que es que tiene que haber para todos los gustos, pero yo creo que sí que en Eurosport es una audiencia un poquito más experta y además, bueno, pues también se hace esa inversión de tener el equipo allí. Sí, lo que pasa que yo creo que, intentaba diferenciar eso porque, de hecho, ha pasado, no sé si lo habréis visto, igual que pasa con las plataformas, que luego lo hablaremos, ¿no? Cómo captar la atención de la audiencia o lo podemos introducir ya, que siempre es difícil saber, a mí me ha pasado, ¿no? Yo ya os he contado que vengo de una familia de tradición ciclista, que hay gente que no le gusta la segunda temporada de lo del corazón del tour porque dice que está hecho para tontos y yo les explico, ¿no, coño? Está hecho para gente que no tiene que saber y que tienen que generar una trama porque tú ya te has visto el tour y ya te lo viste, estuviste en Bilbao, ahí en la carretera, ya sabes cómo ha acabado, o sea, tienen que vender, ¿no? Tienen que vender una historia alrededor de eso y yo creo que hay veces que en estas situaciones, que lo contaban también muy bien Héctor y Silvia, es que nosotros a veces nos creemos que todo el mundo es como nosotros, ¿no? Y eso también es la dificultad de cómo captar la atención de diferente tipo de gente. Es un desafío y lo que decía Héctor de dirigirnos a cada perfil, pero además hacerlo de una forma amable que conecte y que no moleste o no genere confusión en el otro perfil. Esto ya no se trata solo de crear el mensaje perfecto para captar a cada perfil, que todos no solo tienen derecho a inscribirse y a participar, sino que todos te aportan esos ingresos que necesitas, sino que también tienes que hacerlo que entiendan que todos pueden convivir y todos pueden disfrutar de su propia experiencia. Y eso para mí es lo más complicado, ¿no? Que yo pueda ser capaz de diseñar un evento donde el que sale a entrenar cada día o el que solo sale el fin de semana pueda disfrutarlo. Tienes que intentar pensar en todos, pero llega un momento en que tienes que decir que no, porque no puedes contentar a 3.200 tíos y sus 3.200 necesidades. Tú tienes que definir cuál es tu evento, a quién te diriges, cuál es el cupo máximo y quién puede y quién no puede ir. Luego, una vez tú ya dices como, bueno, pues entonces yo este tipo de perfil, este y este, sí que estoy abierto y preparado para recibirlo, ahí sí que tienes que manejar los mensajes y lo que tú les ofreces. Entonces, hablábamos de eso, ¿no?, de captar la atención de la audiencia. ¿Cómo os, después de cuando finalizáis cada uno de los eventos, siempre pensáis, bueno, a ver cómo voy a hacer para el año que viene atraer a este también que he localizado? ¿Ese ejercicio es sencillo o simplemente uno analiza esto he hecho mal, esto he hecho mal? ¿En qué le ponéis más foco? ¿En analizar qué es lo que se ha hecho mal después de un evento o en intentar atraer más gente para el evento? No sé si me explico. Si la fuerza, o sea, lo que, como habláis, salir de la zona de confort, casi es más zona de confort decir, bueno, esto es lo que hemos hecho mal y lo mantengo o intentar añadir alguna distancia. Yo creo que es una combinación, ¿no?, pero al final, como todo, no hay solo siempre una línea a seguir. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿dónde pongo mucho esfuerzo? En que, pues, si tengo una prueba de 3.200 ciclistas, que terminen siendo 3.200 comerciales de mi prueba, ¿vale? Y que se vayan, a lo mejor no los 3.200, pero que la mayoría se vayan con que si yo tengo el sentimiento de que van a recomendar el evento, has triunfado, ¿vale? Entonces, para mí es importante, yo le dedico muchos recursos y mucho tiempo a estar como director de carrera en el posmeta hablando, pues, si no hablo con los 3.200, 2.000 seguro. Entonces, ¿qué tal te ha parecido? ¿Qué tal? Y te dan, y esto a mí muchas veces es lo que me hace tomar notas y decir, hostia, pues tienes razón. Claro, cuando tienes 2.000 opiniones, pues, limitas las que dices, bueno, esto no es posible, porque tú me dices, no, quiero que todo esté cortado 300 horas. Bueno, eso no es posible, ¿vale? Hay cosas que no son posibles, pero de las que sí que son posibles, dices, vale, pues vamos a analizar qué mejoras proyectamos para… Sí, eso… Eso deriva en una reunión de equipo a la semana siguiente, decir, oye, tenemos estas 23 cosas. De estas 23, esto no, esto no se puede, esto sí, esto sí, estas cinco, pues vamos a trabajar para que esas cinco puedan llevarse a cabo el año que viene. Esa la hablábamos el otro día, ¿no? La de fidelizar a la audiencia como si… Yo también preguntaba, ¿es más importante la experiencia durante la carrera, ¿no? Yo creo que, o durante el evento, todos tenemos claro que es importante para lo que la está haciendo. Pero luego hay una parte que yo creo que se ha añadido del poscarrera, de la experiencia poscarrera, que casi sirve más para fidelizar y enganchar, ¿no? Es decir, todas estas cosas que se hacen ahora de descárgate las fotos, aquí tienes no sé qué, tu bolsa de recuerdo. Esa parte del poscarrera, que igual también la has vivido tú, de subir a un tío a darle un premio, a hacerle una entrevista, ¿eso es más importante esa fidelización casi que lo que se haya podido hacer durante la prueba, incluso? Yo, por ejemplo, el año pasado, y que luego seguramente lo que vamos a comentar lo sacaré más como ejemplo, estuve en el giro de Rigo, de Rigo Berturan. Y Rigo, en todos los negocios que tiene, lo que consigue es que su imagen, que es tan espontánea, divertida, cercana, esté presente y me encantó el evento porque tenías toda la zona como para la gente, participantes y tal, la feria, una feria enorme y una zona gigante también enfrente de un escenario inmenso, todo césped y a lo largo del día pues había competición de karaoke, o sea, todo como muy colombiano, muy latino, ¿sabes? Pero muy divertido, entonces la gente estaba ahí horas, horas y horas y bueno, pues eso, competiciones de karaoke había unas tres o cuatro, me acuerdo, cuando estábamos ahí. Yo no les veo con cara de coger karaoke. No, ya, bueno, te puedes imaginar, Wout Van Aert flipaba, no entendía una palabra de castellano, pero que ese buen rollo se impregnaba y luego también pues la feria, o sea, yo creo que conseguía fidelizar muy bien, no solo a través de la figura de Rigoberto Durán, sino también por todo lo que pasaba ahí, ¿no? Y luego es verdad que toda la señalización, la cartelería son frases de Rigo, pues no sé, es que utiliza muchas palabrotas también, ¿no? Se hizo viral, ¿no?, su declaración sobre la chulia del año pasado de jueputas vascos, si hay montañas, ¿por qué ponen las metas bajando, no? Exacto, sí, pues eso, ¿no?, jueputa que dan cinco kilómetros o tal. Entonces, hay alma en ese gran fondo, en esa prueba. Hay una identidad y la gente, yo creo que es que se implica mucho y que repiten, pues, y que sienten, no lo sé, se notaba como esa vibra, ¿no?, y lo divertido que era y que todo el rato estaban pasando cosas. Un punto agotador también, pero todo el rato pasaban cosas, había conciertos, luego la gente es como muy amiga, mucho sentimiento de comunidad y no sé si eran cinco mil participantes o así, ¿no? Rigo con todas las estrellas que llevaba o que por ahí pasaban y todo cercano, los conversatorios que hablan ellos, ¿no? Y me gustó mucho, o sea, y ya os digo que me he hecho un máster en Rigo en estos meses porque creo, sin duda, que es el mejor ejemplo de marketing y de hacer las cosas bien y de compromiso y de ejemplo. Al final lo ha comentado Silvia antes, llegamos a un punto en el que tú como director de una carrera ya no vendes carreras, vendes experiencias, ¿vale? Tú tienes, o sea, carreras hay muchas, o sea, yo esto es lo que hago en mis carreras. ¿Qué puedo hacer que no hagan otros? Y estoy ahí comiendo todo el día me da la cabeza. ¿Qué puedo hacer que no hagan, coño, pues voy a hacer una retransmisión en directo que en mountain bike solo lo hace uno en el mundo? Y ahí estuvimos, pues la primera edición más justita, luego fuimos aprendiendo y ahora pues tenemos una que para muchos es la mejor retransmisión del mundo, que puedes ver una carrera de mountain bike con la complejidad técnica que eso supone en directo y las cuatro etapas. ¿Qué puedo hacer distinto? Porque lo que hago ya lo hago y si no cambio, pues vendrá lo que ya viene. ¿Qué puedo hacer para que mi curva de crecimiento, en lugar de ser así, tenga otro pequeño pico? Porque si no cambio, pues va a seguir siendo así. Entonces, tengo que buscar que son pequeños detalles. Igual es que cada uno, que igual que cada evento, cada tienda, busca lo que les hace únicos, digamos, ¿no? Que esto es un elemento muy de marketing, ¿no? O es el elemento que me distingue de los demás. Porque igual que en las carreras, o sea, el poscarrera de te mando un email, te hago una encuesta, descargate las fotos, eso lo hacemos todos. La magia es encontrar la experiencia que comentaba Laura. Cada uno ha de saber en qué es bueno destacarlo, intentar conectar con la gente que busca eso. Entonces, ahí radica, según mi opinión, el éxito de todo esto. Yo, al hilo de lo que decías, Héctor, que has dicho la palabra comunidad, en eso, por ejemplo, en el viaje que hicimos a Colombia y Ecuador el año pasado para hacer unos documentales para Eurosport, hicimos con Richard Carapaz en Ecuador y luego con Egan Bernal y con Rigoberto Urán en Colombia, ahí se me abrió la mente totalmente. Es decir, de pasar de ser la periodista que escribe o que presenta, me di cuenta de qué claro lo tienen los colombianos a la hora, precisamente, de hacer comunidad. Y es que, por ejemplo, Egan Bernal, estaban en Egan Bernal, que se está recuperando de un accidente gravísimo que casi le cuesta la vida, pues en esa tarea de recuperarse, aún así, encuentra el espacio para crear un proyecto que es abrir una tienda a los pies de la subida de patios, que es como la subida para todos los que viven en Bogotá los fines de semana. Pues ahí ha creado la tienda y a la vez que crea la tienda, unas semanas antes crea un podcast. Y entonces tiene el mismo nombre, tanto la tienda como el podcast. Cicla se llama. Y en esa tienda pasan cosas. O sea, no es solo una tienda de… Además, desconozco si es multimarca o no, pero no es solo tienda de productos de bicicleta, sino que es un lugar de encuentro, de poder tomar un café, de poder ver las carreras ciclistas. A mí ya, por ejemplo, me dijeron, bueno, sería bueno que el reportaje o el documental de Eurosport podamos estrenarlo aquí en Colombia, porque no se va a poder ver allí por cuestión de derechos. Es el lugar en el que Egan, cuando está en Colombia, hacen los nuevos episodios de podcast. Entonces, hay sitio para que vaya un grupo de gente a verles. En el último, creo que ha estado Rigoberto Urán, que era Veías la tienda abarrotada de gente, Santiago Botero y tantos otros. Entonces, eso lo que hace es que fideliza. Y yo no tenía nunca en cuenta comunidad, o sea, pues sí, espectadores, a lo mejor lectores, pero nunca había pensado en el término comunidad. Y bueno, y eso es lo que hace. Y Egan Bernal no es el ciclista colombiano más popular, ni mucho menos, pero se está creando su comunidad, está reforzando su imagen también, y ahora, pues encima, ha recuperado la forma y está como está. Y luego el caso de Rigoberto Urán, que es que es digno de estudio, porque yo no puedo pensar en ningún deportista que haya conseguido lo que ha conseguido él. Entonces, con todo esto que quiero decir, que yo creo que hay que verlo, no solo pensar en vender o en tener lectores, o en tener espectadores, sino desde un prisma mucho más amplio. Y es que se puede hacer, Rigoberto lo hace con sus propias marcas, pero se pueden hacer un montón de cosas si hacemos sinergias entre todos, ¿sabes? Precisamente en crear esa comunidad y el aprovecharnos unos a otros, el ver a los ciclistas, ya sé que decíais que se vive en una burbuja, pero yo creo que pueden dar más, o al menos es lo que me hacen ver los ciclistas colombianos, que son profesionales y hacen todo esto, si te rodeas de un equipo que a lo mejor lo haga por ti. Pero que todos seamos parte, ¿no? Y que adquiramos un compromiso por promocionar el ciclismo y también la bicicleta, que es muy importante. Yo veo dos cosas de las que decís, ¿no? De fidelizar y que luego haya otros que hablen por ti. En esa experiencia de los eventos hay dos cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Desde fuera es, y que por lo menos lo he vivido, cuando tú tienes un embajador, y no es porque esté aquí, y lo conozcamos bien, pero como Samu, que va a un evento y no va a hacer el récord de la prueba, sino que le viene uno en plena carrera que se está dejando el lomo subiendo y le pregunta, y Samu, ¿tú aquí qué diente le metes para subir este puerto? Que Samu empatiza, va con ellos, les escucha, o sea, y cuando acaba la prueba luego te viene todo el mundo y que le ha ido a contar que le vio cómo ganó la Olimpiada, que me imagino que tiene 177.000 historias de dónde lo vio cada uno a las 9 de la mañana aquel día en agosto, pero va y les escucha y interacciona con ellos. Eso es punto número uno de que te hacen otros prescriptores de he ido a esta prueba, estaba este señor que lo conozco de la tele y le he contado mi vida y me ha dado cuatro consejos y dos que a mí me llama mucho la atención, que no sé si os pasa a vosotros, yo soy de los que si un producto me gusta lo uso, ya sea de fútbol, que era muy malo jugando al fútbol, pero un poco mejor que andando en bici, y sigo usando esos productos, pero por ejemplo, cuando voy a una marcha ciclista si el mallot que me han dado es bueno, yo lo uso, hay gente que no lo usa porque es muy tal, pero como globero siempre he pensado es un prescriptor muy bueno, es una manera también de enganchar a la gente y que en el gimnasio te vean mira, lleva la camiseta de la 15K RAN, creo que a veces no sé si se es suficientemente consciente de que eso es un foco, igual que los embajadores, igual que el producto de recuerdo, que el de recuerdo se puede usar y te puede usar, te puede servir como prescriptor. ¿Prescriptor? Sí que se es consciente, somos plenamente conscientes pero no siempre es tan fácil. Ya. Cuando creamos la Musara, por el gran fondo la Musara, Reus, que fue la primera, ahí tuvimos que tomar una decisión, ciertamente peligrosa, pero que buscábamos crear muchos prescriptores. Uno, bueno, que le íbamos a obligar a todo el mundo a usarlo, sabiendo que mucha gente venía con su club y quería vestir los colores de su club. Entonces, primero, eso, estábamos preparados a nivel comunicación de la que se podía liar, de hecho, el primer año hubo de todo, gente que le gustó, gente que no, y dos, sabíamos que teníamos que, no te puedo dar un mallot malo, cuando te lo voy a dar el día anterior y vas a tener que hacer 188 kilómetros los que hacían la larga. Pero funcionó. O sea, el primer año hubo, pues algunos estuvieron de acuerdo, otros no, pero hicimos, creo que, dos mil, tres mil, hasta ocho mil en nada, en cuatro años, hasta ocho mil participantes y lo que el primer año era miedo, el segundo ya era la marea rosa, porque el mallot era rosa. Entonces, eso fue arriesgado, pero lo creamos. Pero está claro que te la juegas y que luego, cuando aciertas y vas por ahí y ves a la gente corriendo, yendo en bici con tu mallot o con tu camiseta, eso es una prescripción directa porque aparte, si a ese hombre se le hubiera pasado mal no se la pondría, aunque fuera para evitar la camiseta. Un ejemplo que puse en práctica hace, pues ya creo que cuatro años, cuando cambiamos el, uno de los años que cambiamos el recorrido de la Mediterránea en Epic, decidimos que la primera etapa fuera una cronoescalada. Y esa cronoescalada pues termina en unas antenas de un repetidor que allí no estaba permitido porque prácticamente no era posible asistencia de los equipos, solo subíamos nosotros con un furgón 4x4, montábamos el habituamiento básico porque ni había espacio para asistencias. Entonces, claro, yo digo, hostia, febrero, ¿vale? Pues esto es febrero y aunque sea Castellón, pues febrero a las nueve de la mañana pues aún aprieta. Y van a subir los corredores y se van a quedar allí arriba porque el crono terminaba allí y luego fuera de tiempo ya bajabas y ibas hasta la meta. Y se me aburrió pues decir, bueno, esta gente va a llegar allí con el mayor sudado que de cojones y ahora bájate, todo sudado, con el frío, se me van a constipar, se van a constipar todos y al día siguiente y compré 700 chalecos cortavientos sin coste para el corredor y los entregamos allí una nube, además de sorpresa, no lo anunciamos esto y cada tío que llegaba allí le decíamos, toma, tu chaleco, a juego con el mallote oficial que regalábamos y la gente pero flipaba. ¿Pero cómo dices? ¿Me regalas? Pero esto es para mí, ¿verdad? Pero coño, pero me cuidas más que mi madre. Y es que al final dices, ¿esto es gasto o es inversión? Sin duda fue inversión porque eso generó en redes sociales miles y miles de fotos, hostia, mira lo que me han regalado, tío. ¿Qué vale eso si lo vas a pagar? De hecho, al final, estos son tan buenos que han ido saltando de todos los temas, no he tenido que hablar, hemos hablado de nuevos formatos, el papel de un prescriptor tan bueno como Rigo con la historia que nos ha contado Laura y todas vuestras experiencias. No sé cuál es el reto así a corto plazo que vosotros os marcáis en los proyectos que estáis. Yo lo que intento en los eventos, que es muy difícil porque tienes que hacer convivir muchas cosas, es sentirme orgullosa cuando acaba, estar agotada porque como tú dices, al final el que está arriba yo esa semana no duermo casi, pero sentirte orgulloso de lo que haces, intentar ser honesto, de no llevarte, no dejarte llevar ni por todo el marketing ni por todos los sponsors, sino si yo fuera ese evento que me gustaría vivir allí, intentar dar un trato cercano. Entonces, mi próximo paso a mí, lo de la zona de confort también lo llevo mal y cuando creo que estoy bien vuelvo a liarme. Reincidentes. Reincidentes. Yo creo que no hay nada más bonito para mí desde la parte de organización como crear un evento desde cero. Sentirme orgullosa y hacer que todas las partes se sientan parte del proyecto. Eso entiendo que eso vale para todos, pero no pensar solo en ti o en tu equipo, sino todos los que forman parte. En mi forma de verlo, para mí, el mundo ideal en mi trabajo sería que el éxito dependiera solo de mi trabajo. Lo que he creado tanto en el formato podcast como en YouTube que se llama Bajo el Mayor, parte de una inquietud mía de hacer reportajes que a lo mejor puedo hacer escritos en volata, pero en formato audiovisual en Eurosport que es televisión en directo pues no tiene cabida, no hay espacio para ello. Y a mí siempre, como he dicho, siempre me ha interesado mucho la conversación tranquila, el conocer al ciclista, aficiones, su vida, o sea, me interesa muy poco lo que haya hecho en la bicicleta en ese sentido, en ese contexto. Y yo ahí hago poco caso de lo que quiere la audiencia. Creo que también ahora mismo que priman los algoritmos pues yo quiero vender calidad. Se vende lo superfluo pues yo quiero que haya una reflexión y creo que estaría bien que las marcas también apuesten por eso, que en lugar de tantos números o gente que tiene muchos seguidores pero que realmente lo ves y dices bueno, creo que no aporta gran cosa, hay que apostar por el contenido, por el pensar, el reflexionar, los valores, o sea, el vender experiencias y vender valores que un deporte como el ciclismo es salvaje, vamos, a mí me conquistó por eso, por la metáfora de la vida que es y yo creo que eso hay que aprovecharlo y hay que contarlo y sobre todo que la bicicleta es el vehículo también del futuro y yo creo que hay que aprovechar todo eso de lanzar mensaje importante en cuanto a valores, sostenibilidad, hábitos de vida saludable y me estoy yendo un poco del tema que me preguntabas pero lo que quiero decir es que muchas veces estamos pensando mucho en lo que quieren los espectadores y yo lo que quiero darles es excelencia y elevar un poco el nivel del contenido y si en lugar de 150.000 personas lo ven 50.000 o 30.000 pero creo que se asociarán a unos valores que son muy importantes en la sociedad de hoy en día y que en esta sociedad del espectáculo pues ya casi no tienen cabida y hay que seguir formando y dotando de importancia al mensaje que estamos dando para el espectador. Bueno, pues yo creo que vamos a darlo por finalizado. Vale. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.